¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy más que nunca puedo volar Todo vuelve a comenzar juntos sin mirar atrás Siente, sueña como yo, vive tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad, es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Junto al mío Yo sé que puedo confiar en mí Que soy ahora ya descubrí El mundo es casi perfecto ya Y casi esto es mi realidad No tengo miedo, ya sé quién soy Sé lo que busco Y a dónde voy Todo vuelve a comenzar juntos sin mirar atrás Siente, sueña como yo, vive tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad, es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Todo vuelve a comenzar juntos sin mirar atrás Siente, sueña como yo, vive tu destino es hoy Venga, esperamos de aquí Es el latido de tu corazón ¿Sabes? Puedes escuchar Junto al mío Vuelto a la primera ¿Ya? 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 ¿La segunda Fuerza? Ya. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ya? Aún la dernière Es la primera Quizá ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!